Música Bueno señores, lo de la delincuencia es duro, durísimo Es que están pasando casos tan espantosos Que uno no logra entender Qué es lo que se está moviendo en este país, señores Un diputado de Dajabón Estaba con Abinader allá en Dajabón Y allá le llegó la noticia Que en un atraco en la capital Unos delincuentes mataron su hijo El hijo de un diputado Lo mataron En un atraco, en un establecimiento De comida rápida en la capital Lamentablemente sucedió Fue el hijo de Darío Zapata Diputado de Dajabón La policía confirmó Que al hijo del diputado por Dajabón Darío Zapata Lo mataron En un centro de comida rápida La madrugada De este martes Diego Pesqueira Vocero policial Dijo Que el joven Dabel Zapata De casi 33 años de edad Murió De heridas de bala El informe preliminar De la policía nacional Indica Que buscan A cuatro personas Por la muerte Del joven Que Los señores Que le quitaron la vida Se desplazaban En una jipeta CRV De color Oscuro La policía nacional Y el ministerio público Persiguen de manera activa A cuatro personas Aún en proceso de identificación Una de las cuales Ocasionó la muerte Por herida de arma de fuego A un joven De 33 años En un centro Ocurrido La madrugada De hoy En un negocio De comida rápida Picalonga Ubicado En el boulevard Del kilómetro Ocho y medio De la avenida Independencia Donde los desconocidos Perpetraron Un asalto Dijo Pesqueira A la prensa Dabell Zapata Nació El 12 De noviembre Del año 1989 Darío Zapata Es diputado Del partido Revolucionario Moderno PRM Por Dajabón Es miembro De la comisión De asuntos Fronterizos Y presidente De la comisión De industria Y comercio Se informó En Dajabón Que el legislador Se trasladaba Hacia Santo Domingo En un Helicóptero Porque Él estaba Con el presidente En las actividades De allá Y recibió la noticia Y De inmediato Pues Le consiguieron Un helicóptero Para que viajara A Santo Domingo Lo más rápido Posible Y yo sé que mucha gente Se pregunta ¿Y quién era Dabel Zapata El hijo del diputado Que fue muerto En ese asalto Dabel De Jesús Zapata Hijo del diputado De la provincia De Jabón Darío Zapata El mismo Que fue Muerto En ese atraco El joven Cumpliría 33 años El 12 de noviembre Falleció En ese asalto En el kilómetro 8 y medio De la avenida Independencia En la capital De acuerdo Con la declaración Jurada de bienes Del diputado Zapata Dabel Es el tercero De sus hijos Dabel de Jesús Realizó Una maestría En investigación En ámbitos Socioeducativos De la universidad De París O del país Vasco De San Sebastián Finalizada El 17 de septiembre Del 2016 Asimismo De acuerdo Con publicaciones En redes sociales Se desempeñó Como técnico Docente Del Ministerio De Educación Entre 2012 Y 2020 El informe Preliminar De la Policía Nacional Dice Que los individuos Que lo mataron Iban En una En una Eh Jipeta CRB Vamos a esperar A ver A ver Que va a pasar Con esto De Ay Dios mío Con esto De este asesinato Ay Dios mío Bueno Esperemos Esperemos A ver Que va A suceder Con estas Investigaciones De este joven Hijo de un diputado Y profesional Muy lamentable Muy lamentable Este otro Hecho En un atraco Seguimos con más Del contenido De este espacio El En un Gracias por ver el video.